¿Qué es la ciudad de Caracas? Hablar de William es hablar de la ciudad. Todo en su vida gira en torno a Caracas. Sus afectos, sus amigos, su familia, sus sueños. Todo está en torno a la ciudad, a sus Caracas. Entre sus últimos proyectos están las publicaciones hechas por la Fundación para la Cultura Urbana, el proyecto Cenital, Caracas Cenital, Valencia Cenital y Maracaibo Cenital, Las Grandes Urbes Venezolanas, libros pensados y coordinados por William junto a un equipo de pensadores caraclicos. Caracas Cenital es un proyecto que quiere presentar ese fenómeno planteando como el basamento visual, geográfico del sistema de ciudades venezolanas. Esto no es un pensamiento personal, esto es un pensamiento que trata de atrapar lo que hemos oído de otros, de gente tan brillante como Tomás José Sanabria, como Marco Negrón, como los expertos que le han dedicado su tiempo a la ciudad.